Estimado Fernando Carlos, ¿cómo le va? Roque Colombo, qué agradable sorpresa. También los saludo desde aquí, estimados. ¿Cómo estás, capocha? Muchas gracias a ambos por el llamado. Pero un cachito, Fer. ¿Vos no nos estás tratando bien porque te conseguimos un programa? Pero, ¿qué decís? Se refieren a Romperredes, que va todos los martes y jueves a las 20.30 por el YouTube de TNT Sports. Es que antes no nos respetabas, nos reputeabas. Pero, por favor, muchachos, y yo siempre confié en ustedes. Nunca dudé de la calidad de información que me estaban dando. ¿Seguro que no nos estás usando? Pero, ¿cómo piensan eso? Después de tanto tiempo, yo los quiero en serio. ¿Igual que a tus hijos? Ehm, como al hámster de mis hijos, en realidad. Uno que se murió hace unos 15 años. Bueno, muchachos, basta de sentimentalismo. Hay que laburar. Se viene Boca Racing en San Juan el lunes a las 3 de la tarde. Pero, ¿qué horario incómodo? Nos agarra a todos laburando. A mí no. El lunes, a ver... No, a mí tampoco. No me extraño de ustedes. A ver, ¿quién gana la semi? Y para mí se lo lleva Racing, porque anda muy bien este pibe. Changa, chinga... ¡No sabe leer! Eh, chikungunya, chanclilay... Chancalay, bestias. ¿Se imaginan una final Racing independiente? Imposible, si leí que los diablo rojos perdieron por penales. Eso fue el Manchester. Animal. ¿Cuándo lo viste? A De Gea entrenándose en Domingo. Estaba pensando que podríamos llevar invitados al programa. No sé, de Racing... Franchela. De Independiente... El Oso Arturo. Puede ser, puede ser. ¡Cómo me gusta! ¿El Oso Arturo? No, no. ¡Cómo me gusta romperredes! Que va martes y jueves 20.30 por el canal de YouTube de TNT Sports. Fer, no nos tenés que pasar el chivo a nosotros, ¿sí? Si estamos en el programa ahí con vos, con Sol Rivas. Sí, la verdad que Sol la rompe. Y ustedes... Ustedes rompen. Y vos estás muy bien conduciendo, Fer, ¿eh? Es más, le gané dos lucas a Capucha. Y sí, le aposté que no llegabas al segundo programa. Pensé que te iban a reemplazar por Barili. Ah, bueno. Me dan mucha confianza, ¿eh? ¿Saben qué? Yo lo voy a dejar. Me está por llegar la limusina que encargué. Y aparte, porque no me tiraron ni un solo dato de la fecha. Ya cortó, ¿no? Y sí, sí. Sí. Bueno, 5 lucas a que Fer no llega al cuarto programa. No, ni loco. Te apuesto eso, ¿no? Eso es muy difícil. Y a vos recordarte, guapo barato, que el no es no.